Te hago una pregunta, ¿a dónde vacacionás? ¿Sos la elegida? Estamos acá en Mendoza. Bien, o sea que acaban de llegar. No, hace un par de días. Bien, ¿son turistas de dónde vienen? De Buenos Aires. Bien, ¿y cómo le han pasado en Mendoza? Hermoso, me encanta, quiero volver. Bien, querías salir en cámara, ¿no? No, no quería, yo. Escuchame, pero ¿de dónde vienen? De Buenos Aires, de capital. Claro, de capital. ¿Y qué es lo que más le gusta, por ejemplo, cuando vienen de Buenos Aires a visitar Mendoza? Vinimos y tomamos mucho vino, la verdad. El vino mendocino. Claro. El vino mendocino es el mejor. Mejor, el mejor, sí, total. Olvidate, no me pongan duda. Que lo disfruten, que la pasen. Las chicas que están en su paso por Mendoza se quedan unos días más, así que están contentas. Muchas personas que están aquí. Amigo, le hago una consulta, ¿a dónde viajan o si están llegando? Ahora, estamos en viaje de trabajo. En viaje de trabajo, ¿se van todos juntos? Sí. Ahora, ¿yo les tengo que creer, van realmente a trabajar o a disfrutar? Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Bueno, pero lo bueno es que van todos juntos, por lo menos un grupo grande, ¿no? ¿Pero en qué trabajan, Pablo? Sí, sí, somos un par de chicos más, pero ya en un rato salimos. ¿Se puede decir el trabajo, el tipo de trabajo? Sí. Me preguntan las chicas desde el piso. Sí, vamos a trabajar en la mina a Salta, a Frida, en el proyecto Mariana. Bien, bien. O sea, que tienen, ¿y cuánto tiempo se quedan allá? Y ahora vamos 14 días. 14. 14, entre 14 y 21 días. Permanentemente van y vuelven. Sí, permanentemente. Vaya muy bien. Listo, gracias. Bueno, trabajadores, sí, mirá. No, y qué trabajo, porque viste muy sacrificado. Qué situaciones, te encontrás acá, ¿no? Y qué trabajo. Claro, totalmente, sí, es sacrificado. Mirá, vamos a hablar con Omar Olmos, que es justamente el jefe de operaciones de aquí, de la terminal. Bueno, ¿cómo está hasta el momento? Gracias por recibirnos, Omar. El movimiento, teniendo en cuenta que hoy es el primer día de febrero. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, justo en este momento tenemos las salidas a la costa atlántica, así que en este momento ya podemos visibilizar en plataforma los pasajeros que felizmente se van a la costa. Qué bueno. Contentos, obviamente, por irse a la costa, ¿no? Lógico. A buscar el freno. Quién pudiera, ¿no? Quién pudiera. Siempre le digo a las chicas, venimos acá y tenemos ganas de irnos con todos los pasajeros. Es así, Pablo. Bueno, también tenemos mucho turismo provincial. En estos días se ha visto incrementado todo el turismo a la zona sur de la provincia de Mendoza, como así también el Valle de Uco y las Termas. Bien, eligen mucho estos lugares. Sí, por supuesto, eligen mucho estos lugares y hay muchas promociones ya para el mes de febrero. Hay bajas en los precios de los pasajes, como también de la estadía y las comidas. La gente ha especulado un poco con las tarjetas de crédito, bueno, ver qué pasa con el cambio de gobierno. Poder vacacionar más allá de la condición económica, ¿no? Y por allí el turismo interno es importante. Tengo una consulta, Omar. Llegué pensando que la mayor cantidad de gente se iba a la costa, pero me decís en el lugar que no, que se van a Córdoba. Sí, es así. Este año se ha visto muy demandado todos los pasajes a la provincia de Córdoba. Creo yo que por cercanía, por el valor de los pasajes, mucha gente de Mendoza ha viajado a toda la provincia de Córdoba. Los pasajes están baratos, preguntábamos, cerca de 23.000 pesos, ¿no? Sí, desde ese monto en adelante, según el horario y el servicio que elijan, la calidad de butaca que puedan elegir. ¿Han tenido que reforzar muchos coches? Se han reforzado en estos días, sobre todo Córdoba, algunos servicios de Mar del Plata, pero en el mes de enero aproximadamente ha sido un 18 o 20% menor la cantidad de pasajeros trasladados con respecto a enero del año pasado. ¿Esto por qué o a qué se debe? La situación económica del país y la gente también preservando y esperando a ver qué acontece después de todos estos cambios. La última pregunta, Omar, ¿se están haciendo los controles correspondientes en cuanto, digo, a la CNRT, bueno, la forma de trabajar que tienen siempre aquí en la terminal? Es así, está trabajando todos los días el personal de la CNRT, como así también seguridad vial, gendarmería nacional y la gente de policía turística que está establecida acá en la terminal de Mendoza. Muchas gracias. ¿La mayor cantidad de viajes entonces a Córdoba y segundo a la costa? Sí, señor. Y no nos olvidemos del dato que te di, la relevancia del turismo provincial. Mucha gente moviéndose dentro de la provincia de Mendoza. Gracias, Omar. A ustedes. Omar Olmos es el jefe de operaciones justamente de aquí, de la terminal de Ómnibus. Seguimos hablando. A ver, brevemente, ¿a dónde te vas? Te hago una consultita. No querés hablar, perfecto. Es tímida, no hay problema. Claro, muy tímida. Señora, ¿de dónde vienes llegando? No, vamos yendo a Mendoza, a Mar del Plata. ¿A qué lugar de Mar del Plata? Eh, no me importa. Quieren hablar, quieren vacacionar, nada más. No te importa, no te importa. ¿Cómo te vas con una misma educa? Vamos a preguntar. ¿Cómo puede ser? Le dio vergüenza. No, no, yo no lo escuché. ¿Me dijo eso? Sí, te dijo eso. No me digas. No me importa, podés creerlo. En cámara te lo dijo. Claro. Bueno, Pabrito. Mirá, chicas, yo les digo una cosa y para que lo sepan también los televidentes. Cuando uno tiene la cucaracha o el auricular de este lado, claro, te pueden estar hablando, pero tenés que escucharlo así, ¿viste? No te queda otra. Y yo no lo tomé. Lo bueno es que ustedes sí lo pudieron tomar. Eso es importante. Yo creo que te dijo no te importa, pero no sé. A ver, señora, brevemente, ¿dónde viajan? Muy buenos días. Buenos días, a Mar del Plata. Mar del Plata. ¿A disfrutar en familia? Sí, a disfrutar en familia. ¿Con media pensión? No, no, vamos a casa de familia. A casa de familia. ¿Los van a recibir bien, entonces? Seguro. Muchas gracias, ¿no? ¿Viajan por primera vez a Mar del Plata o ya conocían? Primera vez. Primera vez que vamos a conocer la playa. ¿En febrero por qué? ¿Decidieron salir justo en febrero o las vacaciones se dieron ahí? Se dieron justo ahora en febrero. Disfruten. Muchas gracias. Bueno, mirá, primera vez a Mar del Plata, sí, muy contentos. Señora. A ver, te pregunto. Le dije a la señora, señora, no te dice no, con mi hija, ¿es así? ¿Es tu mamá? Sí, es mi mamá. Bien. Te mandaron al frente. ¿A dónde van a viajar? No, yo viajo de nuevo a Mar del Plata. Me voy porque vivo allá. Estoy en la Armada, en la Marina y ya vuelvo a trabajar. Qué bien, bien. ¿Y tu familia también te acompaña? Mi familia estuvo de acá de Mendoza y estuve de licencia unos días y ahora me vuelvo a Mar del Plata. Noelia, Marcela, es buen contacto para tener. Vive en Mar del Plata, no, digo, es bueno que nos hagamos amigos. Es como el amigo que tiene pileta. Sí, obvio, ahora mis hermanos todos contentos y felices porque pueden ir a vacacionar allá. Sí, obvio. Bueno, que la pasen muy bien y también tus papás que viajan con vos. Bueno, muchas gracias. Es así, es como el amigo que tiene pileta en verano, ¿viste? Vamos a preguntarle a la gente que se viene bajando. Es tu mejor amigo, pasó a ser de tu amigo que vivías cada tanto. ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? De Necochea vine de visita a Mendoza, primera vez, y volviendo nuevamente a Necochea. A Necochea. ¿Y cómo la pasaste en Mendoza? Muy lindo, muy lindo. Vimos un poco de trabajo, pero disfrutando con el equipo, trabajando y bueno, disfrutando la ciudad. Hablando de Mendoza, cuando vos llegás a nuestra provincia, ¿con qué te quedás? La gente. La gente es muy amable y muy lindo. El paisaje, la montaña. También, no llegué a conocer mucho, pero ya va a haber momento de poder visitar. Si le voy a Necochea, ¿qué me recomendás? La playa, el parque, todo. Disfrutar a pleno. El paisaje, al que le gusta el paisaje tiene que ir a disfrutar de la naturaleza. ¿Y los precios? ¿Cómo los encontraste en Mendoza? Bastante similares allá. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, un placer, gracias. Hasta luego. Bueno, la palabra, entonces, de distintos turistas que están aquí, se van para distintos lugares. La verdad que, como les decía recién, chicas, me dan ganas de irme de nuevo de vacaciones. Yo este año visité Villa Gesell, pero hay tantos lugares para conocer y tan lindo. Se van todos en familia, saludando. Mirá qué bueno. Querés un poquito más de plata siempre. Mirá, Pablo, vos sabés que esta mañana estuvimos ahí también en la terminal. Les voy a pasar algunos precios para los que quieran saber a cuánto están los pasajes, que por lo menos esta semana no han aumentado. Pero, nos dicen, por ejemplo, si te querés ir a Chile, sale entre 40.000 y 53.000 pesos cada pasaje. Pero nos vamos a quedar con esto último, que es Mar del Plata. Sale en coche, semicama, 73.130 pesos y en cama, 84.000 pesos. Es decir que necesitas mínimo 84.000 pesos para un tramo. Pero bueno, se necesitan dos tramos más todo lo demás que implica irse de vacaciones. Alojamiento, comida. Pero si vos te haces amiga de alguien ahí, ya tenés alojamiento. Así que ya te ahorrarías esa parte. ¿Viste? Es algo menos. Es bueno eso. Es muy bueno. Y te digo que en coche cama, en coche cama, uno viaja mucho mejor. Mirá al señor, está preparado. ¿Todo bien? Está preparado para viajar. La verdad es que en coche cama conviene, conviene. Sí, está listo totalmente. Acá me preguntan si...